¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Oigan ustedes a López Dawison. Según él, Najib Bukele le tiene miedo. Y escuchen, porque él dice, Najib Bukele me tiene miedo. Le tiene miedo la democracia. Oigan, ¿se imaginan el nivel de endiosamiento que tiene este cabrón? Vamos a escucharlo porque, no sé, esta onda está bien heavy. Ayer le escuchamos diciendo que le iban a venir las siete plagas al Salvador si no lo dejaban libre y sin trabajo. Y que iba a venir hambruna y qué, qué, qué sé yo, cuánta cosa. Pero en serio, no sé quiénes se creen estos tipos. Escuchen. Va a ser favorable para nosotros. Primero quiero decir que viva El Salvador, que viva la democracia, que viva la verdad. Y que el juez, lo único que vio fueron lagunas en todas las pruebas que la Fiscalía presentó. Este es un caso inventado sin fundamento. Por una persecución política. Sin duda, Bukele me teme. Pero no a mí. Teme a lo que yo defiendo. Que son mis principios democráticos y republicanos. Me da una tremenda satisfacción que nuestro sistema, y eso es lo que todos tenemos que cuidar y defender, nuestro sistema republicano, democrático, y que todas las instalaciones e instancias trabajen como tiene que ser. Ya no tengo las esposas. Lo que tengo es ganas de un mejor El Salvador. Y ojalá que entienda que con persecución política, lo único que genera es un deterioro profundo de lo que es nuestra nación. Lo que queremos es tener buena comunicación, entendimiento, progreso, y no lo que tenemos ya. Que es desempleo, hambre, crisis, y esa crisis de este personaje, que es nuestro presidente en este momento, de aprendiz de dictador musulmán, no va a prevalecer. Va a prevalecer nuestra democracia. Así mismo, aquí está ya sin ninguna esposa. Bueno, ahí lo tienen ustedes al gusano López. No sé ustedes qué piensan, pero a mí se me eriza la piel con su nivel de endiosamiento, que dice que Najib me tiene miedo, y que el país le tiene miedo, y por eso a los jueces lo dejaron ir, porque temen que vengan los extraterrestres, lo liberen y nos destruyan a todos. O sea, gracias a él nos evitó una invasión extraterrestre, que venga un diluvio tipo el arca de Noé, una hambruna, gracias a que fue liberado. Ya no vamos a tener las 10 plagas de Egipto. Esta gente está enferma. Después de... Él es un peligro que esté en la calle. Deberían de amarrarlo. A este señor deberían de sacarlo de la cárcel, pero mandarlo al manicomio. Sinceramente, da mucho miedo que estas declaraciones. Empieza Najib Bukele, me tiene miedo. O sea, puta mano, son unas cosas muy palomas las que dice este enfermo. Yo espero, por favor, que usted que aún cree en arena, que cree en el FMLN, mire, estas cosas, tengalas de experiencia. A este enfermo es a los que los diputados les chasqueaba los dedos y corrían los cabrones a hacer lo que él decía. Se imagina usted, se imagina cuántas, cuántos cohetes tenía él. 23 mil cohetes. En cuanto defraudó al Estado, más de 5 millones de dólares. Ayer dijo de que si no lo dejaban libre, iba a venir hambruna, iba a venir castigo, iba a venir enfermedad, iba a venir un chingo de cosas. Hoy lo vemos y dice que Najib le tiene miedo y que todos le tenemos miedo y por esa razón lo dejaron libre. Está muy cabrón todo esto. Mire, si usted no ha visto la entrevista completa al presidente de la República, se la dejo aquí en un link para que usted la vea. Hasta pronto.